Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta de resiliencia para vivir el actual conflicto del Cauca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 6 de junio. Morales, en el centro del Cauca, es una de las muchas zonas de ese departamento que está viviendo la escalada de conflicto causada por las disidencias de Iván Mordisco tras la ruptura del cese al fuego con el ejército. Allí, durante la producción de nuestra primera serie, Cauca Verde, conocimos a César Pijimué, líder del Consejo Comunitario de la Fortaleza, quien en ese momento nos contaba cómo la comunidad creció a pesar de conflictos como este. Hoy volvemos a hablar con César para que nos cuente de primera mano cómo su comunidad vive este nuevo conflicto y sí ve posibilidades de solución que salven vidas de campesinos y pare la guerra entre uniformados y disidentes. Esta es nuestra charla con él. César, muchas gracias por atendernos. Ok, tranquilo, para eso estamos. Hace un par de semanas hubo un ataque muy fuerte en Morales. ¿Cómo están viviendo eso allá en el diviso y qué ha pasado? Pues fue muy preocupante porque realmente siempre estamos apostando a la paz y de esa manera que hoy se están implementando ciertos acuerdos que en última lo que ha traído es más pérdidas que ganancias, tanto en lo social, en lo político, en lo humano, en lo psicológico, lo emocional. Pues no lo veo con de buena gratitud que hoy los territorios étnicos, campesinos estemos viviendo la zozobra del conflicto armado. Ben, pero ¿a qué acuerdo usted refiere? ¿A los del César al Fuego o a más atrás? Sí, o sea, me refiero al acuerdo entre el 2016 y el 2017 cuando se habla de un acuerdo de paz que realmente está saliendo más caro el caldo que las papas, como hicimos en el algor popular acá, porque está saliendo más costoso el posconflicto que el verdadero conflicto y yo creo que eso son consecuencias de los malos acuerdos entre dos actores, tanto el gobierno nacional como los grupos al margen de la ley, en este caso la FAREP. Pero más para acá, me acuerdo que tú nos contaste una cosa y es que al menos podían saber con qué tipo de grupo estaban hablando, que si el ELN, que el Clan del Golfo, que la Carlos Patiño, que la Jaime Martínez, que X o Y, ¿eso sigue pasando? ¿Ustedes pueden saber quién es el armado con el que pueden pedir que no los involucren en el conflicto? A ver, yo creo que en este momento, en este momento, después de que se levantó el cese al juego entre el gobierno y algunos grupos al margen de la ley, quedamos a la deriva porque realmente ya no hay prenda de garantía en los territorios, ya pues uno no ha visto, pero uno escucha que no, que ya no es un solo grupo, que ya son dos, que ya son tres, y peor cuando por las redes sociales, que se formó el alma más poderosa psicológicamente, que se dedican a enviar panfletos y todo, pues prácticamente esta vez nosotros nos sentimos sin prendas de garantía por varias situaciones. Y cuando hubo cese al fuego entre disidencias y ejércitos y hubo una calma en la zona, lo digo porque tú sabes que esos grupos también se pelean entre sí y a veces el ejército queda como al margen de eso. Yo pienso que también ahí en el municipio de Morales, ahí existía una base militar y yo creo que también la levantaron, entonces tampoco el gobierno puede, digamos, poner de carna de cañón a unos cuantos policías, no tienen seguridad de nada, y creo que pues el accionar hoy acá en el Cauca, y no solamente en Morales, sino en todos los municipios, el departamento con esa rotura del cese al fuego bilateral, creo que no sería la solución como el gobierno lo manifiesta en algunas entrevistas, y hoy prácticamente estamos totalmente confundidos porque da mucha tristeza ver cómo los agentes de la Fuerza Pública pierden la vida en esas tomas, pero también ver cómo jóvenes han perdido la vida en los grupos al margen de la ley, y uno analiza, son hijos de campesinos, indígenas, de afro, entonces yo pienso que a veces lo que se habla en los grandes medios televisivos no es la realidad de la que estamos viviendo en las provincias, en las regiones más marginadas de Colombia. Cuéntame cómo ha sido el rol de ustedes como líderes sociales, campesinos, afros, indígenas, para poder sobrellevar lo que ha venido pasando. Ahí es donde uno entra como a tener más preocupación por el tema de seguridad de uno, por el tema del orden público, por los eslañamientos, porque hoy en día nosotros como líderes sociales, si nos ven embotados, somos guerrilleros, y si nos ven que toca reunirnos con la institucionalidad, somos colaboradores del ejército, y muchos de nosotros como líderes sociales, al rato quisiéramos tirar la toalla, porque no existen las garantías de poder seguir representando las comunidades en los diferentes espacios. ¿A ti te han amenazado? Así directa en este momento no, pero siento como la persecución del mismo gobierno a través de la policía del pueblo de uno, porque a uno lo ven preocupado por la comunidad, lo ven promocionando mingras en las carreteras, a veces me ha tocado que ir a hablar cuando han reclutado a un niño, o cuando alguna persona cometió un delito y quieren ajusticiarlo, pues le ha tocado a uno que le ha dado la cara a los grupos armales de la ley, y precisamente hasta por eso ya lo piensan a uno, pintarlo que uno es de equis bando. ¿Y cuál sería la mejor solución para el Cauca en este momento? Sí, le haría un llamado al gobierno nacional a través de estos medios, que la salida a resolver parte del conflicto, porque no vamos a decir que se va a resolver en un 100%, es la salida al diálogo, o sea, la sentada al diálogo con estos grupos al margen de la ley. No hay otra salida, no hay otra salida, yo creo que, no sé si fue el 30 de marzo, no sé en qué fecha fue que se rupturaron los diálogos con el Estado Mayor, y si hacemos cuenta de todo lo que pasa en la noticia, son decenas de soldados, policías y guerrilleros muertos por esta mala decisión, que no sé el por qué, desconozco por qué fueron las roturas de esa mesa de concertación que había. César, ¿y qué crees que se puede hacer para llegar a volver a ese momento, a esa mesa? A ese decimos, quisiéramos sentarnos a hablar en una mesa municipal, con los grupos al margen de la ley, con el mismo Estado, pero al rato uno se, pues como que retrocede, porque uno dice, bueno, no lo han podido hacer, donde han habido países como Noruega, como Cuba, como Venezuela, de poder darle fin al conflicto, ahora imagínese uno pensando en una iniciativa local, pues yo creo que se hará más fichado tanto de un grupo como el otro, ¿no? Y uno siente ese temor, y yo incluso han llegado momentos de decir, no voy más, pero al rato uno siente la tristeza y siente como el dolor ajeno de muchas personas, que uno ha sido la voz de ellos para defender y reclamar algunos derechos. ¿Qué le dirías a la gente que desde afuera dice que las comunidades que piden el cese al fuego o restablecen la mesa de diálogos están, es del lado de las disidencias? Cuando dice que cuando uno no conoce la historia está dispuesto a repetirla, ¿cierto? Si hoy en este momento se llegara a las verdaderas regiones donde existen los problemas sociales, donde existen los problemas económicos, donde existen los problemas de orden público, el panorama sería distinto porque la inversión social se empezaría a hacer allá, donde realmente la gente ha optado por desarrollar otras prácticas, otras actividades para poder sobrevivir de una u otra manera y poder sostener las familias. Entonces, ese sería mi llamado, que más que sentarnos y desde un escritorio, decir que pueden resolver el problema, es ir a conocerlo, y no esperar que Morales se mencione en los medios porque hicieron un atentado. Mientras tanto no se empiece como a hacer la inversión y a mirar el porqué, el porqué de las cosas y por dónde hay que empezar para resolver el problema, nos van a seguir teniendo como vendados, no, diciéndonos una cosa y se está viviendo otra. Gracias por pasar por acá, César. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Y arranca el día con estas movidas. El lunes festivo arranca la recta final de la pensional en su último debate. Tiene 10 días para ser aprobada en el Congreso. A un debate de aprobarse quedó la reforma estatutaria a la educación. Un acuerdo entre gobierno y ponentes la salvó en su penúltimo debate. Y este domingo el presidente Gustavo Petro va a Panamá. La migración por el Darién será el tema que hablará con su homólogo José Raúl Mulino. Toda la movida de poder está ya al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.